En estos momentos, la capacidad que pueda tener la ciudad es de administrar unas 600 dosis al día, aproximadamente. Esta semana se va a abrir un nuevo punto de vacunación por parte de la ciudad en el Polideportivo de la Libertad y esto significará que tendremos una capacidad para poner al día del orden de unas 1.500 vacunas diarias. Si a eso le unimos las que pone el INGESA, creo que estamos en condiciones de poder afirmar que si se cumplen las previsiones de la Estrategia Nacional de Vacunación, en Ceuta, al final del verano, toda la población de Ceuta, toda la población objetivo, que son aproximadamente unas 66.000 personas, estarán vacunadas.